Regresamos, regresamos con Olegario con otro de sus temas en el canal de Kralin ¿Cómo se llama su canción? ¿Cómo se llama la canción que va a cantar? Mi vida ya está cansada Mi vida ya está cansada del autor Olegario Martínez Montoya Montoya, a ver Mi vida ya está cansada de haber sido parrandero No estoy libre y arrepentido Pero me faltó el dinero Yo entré en un jardín de flores A contar de las mejores Si se puede comparar las flores Con las mujeres Yo hice muchas cosas buenas Pero a la vez fueron malas Me refiero a aquella sangre Que derramaron mis venas Voy buscando por el mundo Aquella sangre regada A ver si está en este mundo Toda junta o separada A Dios le pido perdón Y tiempo para encontrarla Para el día que yo me muera Llevar mi cuenta pagada Agradecemos otra vez a Don Olegario Por otra de sus canciones Que vino a cantar al canal de Krasblin Amor Gracias Don Olegario